Es la primera visita papal al Perú desde el año 85, o sea, han pasado 33 años y ha ocurrido mucho en el Perú en esos 33 años. Y yo creo que la visita del Papa, cuyo lema es Unidos por la Esperanza, nos va a dar una oportunidad para reflexionar, dialogar de cómo un país como el nuestro puede vivir en paz, ser más dialogante, más reflexivo y pensar en el futuro de sus habitantes. Es un placer para mí inaugurar este centro de prensa, que ha sido posible gracias a la colaboración de Telefónica y de todo el trabajo que todos aquí están haciendo. Gracias, Alfonso Grados, por haber coordinado todo esto. Gracias a todos. Suerte y hagamos que la visita del Papa sea un acontecimiento de paz en el Perú. Muchas gracias.